Bueno, pues faltaba alaba para incorporarse a esos torneos que ya se celebran en Guipuzco y en Vizcaya, ¿no hay? Sí, sí. Desde hace mucho tiempo, en Guipuzco antes en Irún se hacía un torneo que era muy famoso, que luego dejó de funcionar. En Bacchio y en el Gecho estaban haciendo torneos masculinos y femeninos. Hace unos años volvieron a hacer en Donosti, en San Sebastián, y ahora faltábamos nosotros y nos metemos ahí de lleno también para que en las tres provincias vascas por lo menos haya tenis de nivel internacional y que se vea buen tenis. Eso puede generar un tour vasco interesante y muy atractivo, ¿no? Sí, por tema de fechas nos coinciden todas, pero vamos a intentar que sean seguidas esas semanas más adelante y que todos los jugadores se tiren aquí unas cuantas semanas en Euskadi y que vean cada una de las ciudades y que puedan jugar en todas ellas, no que una semana en un lado y una semana en el otro.